Mauricio, primero felicitarte por la victoria, un partido de muchos momentos, ¿no? Pablo decía que es como la vida la Copa de Divis, porque estás bien, estás mal. ¿Tú cómo lo viviste desde adentro? Primero que nada, muchas gracias. Y es tal cual. A veces estás arriba, estaba 5-1 arriba del primer set. Lo voltea, un poco de nerviosismo, el chico comenzó a jugar muy bien. De ahí yo me pongo arriba, de ahí en los momentos jodidos. Quizás juegue yo mejor que él, pero es así. O sea, son saltos y bajos y el que se mantiene más enfocado para aprovechar los momentos es el que va a ganar. Tuviste que luchar con un revés muy bueno de él. ¿Cómo planeaste el partido y si se dio, cómo lo planeaste? Yo ya sabía que le peleaba mejor de revés, pero el problema es que con este tipo de bola y este tipo de cancha, si tú la juegas mucho paralela a su derecha, también dejas toda la cancha abierta. Entonces todo el mundo también me decía, sí, más por la derecha, más por la derecha, pero tampoco es manco por la derecha. Entonces le jugaba a la derecha, de repente yo no estaba bien parado y yo era el que corría, yo era el que corría. Entonces siempre me tomaba un poco más el tiempo para jugar por ahí. Te cuento que 3 horas 34 de partido. ¿Cómo terminaste? Porque de hecho nos interesa para el domingo también, ¿no? ¿Cómo estás? No, estoy muy bien. Si tenía que hacer otro set más, lo corría full. Así que ahora descansar y bueno, esperar al domingo. Listo, ahí está tu viejo seguramente te ha venido a venir a saludar. El abrazo de los Echazú por la victoria, el primer punto del equipo peruano de Copa de México.